5, 4 Ataque peligroso para el Madrid Ataque peligroso para el Madrid Ataque peligroso para el Madrid Vale, pero que Está quieto, está feca Vale Vamos Ataque para el Valencia, ataque para el Valencia Vale, tío Y ahora mismo estoy conciente Vale, ahora el otro ya no está feca No ¿Le doy? Uf, qué buena, Eric Le doy, bueno, tú ya Hago lo que tú siempre haces De que voy Haces como si le vas a dar, pero ¿Tú ya? Ah, no No, me doy el Paladón Ah, uno se fue del partido, creo ¿Qué dices? Pero está quieto, está quieto Eso es lo bueno El Bois es este Buena Vamos Fija Es que Pensé que No te confíes, eh Fija, no te confíes ¡Vamos! No, perdón, perdón, perdón Hasta que no se pita el partido final No se sabe Como tú dices Bueno, empezaste diciéndolo tú un día ¡Vamos! ¡Vamos! Tiro libre para Madrid Tiro libre para Madrid Vale Sí, y ahora va a estar titular o suplenta algo ¿Quién? Álava Eh, han quitado a Camavinga y no sé quién han puesto, eh Vale, pero una pregunta ¿Álava está jugando el partido? No, todavía no Todavía no, no, no ¿Por qué le pasó? Está lesionado ¿No te acuerdas? ¡No! ¡No! Está lesionado Está lesionado, sí ¡No! Está lesionado Me parece que está lesionado Yo que sé, igual que contra el Villarreal, no sé Creo que sí Hombre O igual en un entrenamiento ¿Sabías por qué Portugal le ganó 6 a 1 contra a Suiza? Sí, porque no sé qué cosa Porque todos estaban lesionados Sí O casi todos estaban lesionados Porque en un entrenamiento Se subieron, creo que, al techo Y se cayó y se lesionaron En realidad no fue por eso Pero hay un TikTok que apareció que le decían O sea, pero así por la risa ¿Y qué pasó? Pues que no, no es tan lesionado Solo que es la bandera de Suiza Tonto No es que se lesionaron Tira libre para el Madrid ¡No! ¡Gol! 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 Hay que meterlo así, Salvatón ¡Qué buena la puse! No, pero le dieron, le dieron ¡Baja, baja! ¡Sacra, sacra! ¡No! Hice lo que pude ¡Bien! ¡Mada! Igual se van a la prórroga, eh El Madrid Ojalá ¡Tiro a puerto del Madrid! ¡Tiro a puerto del Madrid! ¡Para dónde! ¡Tiro a puerto del Madrid! A mí, si hay prórroga, no me da igual O sea, no me da igual O sea, me gustaría Pero si pierden en la prórroga, ahí sí lloren Como que han eliminado de esa copa, yo lo que... Y además, en semifinales ¿Y el Barça está clasificado? Sí, ha quedado segundo en el año pasado, ¿no te acuerdas? No, ya, ya, pero... Una pregunta ¿El Barça? ¿Contra quién le tocó? ¿Contra el Betis? Ah... ¿O contra quién va a ser? ¿Contra el Athletic de Bilbao? Yo qué sé O sea, la mía contra mi me había acá ¿Y cuándo es? Pues no sé, no me acuerdo Pero seguramente mañana Porque como hoy se está jugando al Valencia ¡Valencia! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, pensé que íbamos un... Sí, sí, sí Bueno, uno, uno, no es tanto Uno, y queda un minuto y diez segundos Tiro libre para el Madrid ¡Vale, chacho! ¡Está, te atento el partido, por favor! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Y me roban el turbo! ¡Y me roban el turbo! ¡No tengo! Yo tengo 33 y ahora cero Ahora 12 y ahora 3 Ahora cero ¿Cuál es ese futuro turbo? ¡Cuáles! ¡Buena! ¡Aca, pensé que me va a hacer esto! ¡Ay, le doy! ¡Aca! ¡Qué buen pase que te dice! ¡Dios! ¡Ay! ¡Ataque peligroso para el Madrid Y él se la roba al Valenciano! ¡Dale, dale! ¡Bien, bueno! ¡Ya, ya, yo me la robé! ¡No! ¡Ah! ¡Ele, le va a dar! ¡Me me derogó! Lo siento ¡Qué rápido se ha pasado! ¡Es el partido, no este! ¡Qué rápido! ¡Qué lo juro! ¡Qué rápido! ¡Vamos! ¡Ataque peligroso para el Valenciano! ¡Qué rápido, muchachos! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tu garúas y que irá! ¡Tú baila! ¡No! 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 ¡Casi está bien! ¡No! ¡Ya no tengo turbo! ¡No, no! ¡Ahora sí! ¡Tengo turbo! ¡Tú baila! a los rivales o intenta hacerle cabun cabun que buena la banda no y lo que pude Vale, tengo full turbo, tengo full turbo Toma, ¿te la pongo? No, no, adelante Tranquila, tranquila, la van a dejar ¡Ataque peligroso para el Valencia! ¿Bueno? Vale, sí No, no, bro ¿Está entiendo las noticias este? ¿Y al torneito? Nada ¿Al torneo? ¿Qué? Corner para el Valencia ¿Qué vale? Ataque peligroso para el Valencia Vale, vente Hice lo que pude Sin tujo Eso es lo que pude ¿La dejo pasar? ¿La dejo pasar? Pues eso es para ver que no tengo turbo Vale No pasa nada, no pasa nada Ahora sí Ahora sí te tengo ¡Le doy! No te doy yo Vale, dale Bueno, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien ¿Le robo el turbo? ¡Despejala! ¡Qué buena! ¡Ah! Tení mal, lo siento De nada, de nada Uno por ciento tiene metal Un momento Espera, espera Espérame ¡Ahora vamos! ¡Ahora vamos! Volví Es que mi tap tenía 1% de batería Y no quería dejar de ver El análisis Tiro libre para el Madrid Ataque peligroso Ataque peligroso Ataque peligroso Vale, pero ganamos Bien, el segundo Pasadras Vale, pero que nos toque el segundo partido Vale, me timbra el mundo Sin problemas, bien Sin problemas, menos mal De momento sin problemas Y es que los problemas no llegan en la final Chaval Este coche es más gordo Bueno, tiene pinta de ser bueno No sé Pero tiene un poco de pinta Se llama papá Sí, sí Que soy medio de un torneo Que no Que no Que soy medio de un torneo Que no lo voy a dejar Que no ¿Quién es tu madre o tu hermana? Mi hermana Que soy medio de un torneo, Isa No, no, no No me dejes solo Porque cuando me dejes solo Es el torneo Me tienen que avisar Me tienen que avisar Ni medio de un torneo Ni medio de un torneo Ataque para el Madrid Posición por Valencia Que estoy en medio de un torneo, Isa ¿Qué quieres que haga? Tiro libre para el Madrid De cerca o de lejos Creo que de cerca No, de medio del campo Por la nacional Fuera de juego del Real Madrid Creo que intentaron hacer la de Holanda Porque si pone fuera del juego Del Madrid En un tiro libre Uno, pero no se sabe ¿Cuál es bueno? ¿Eh? Por un momento Se me desconectó el mando Creo Por un momento Se me desconectó Al menos Es uno Pero lo más probable Es que sea bueno Porque si llegó Solo está Igual no le tocó Con nadie O igual es que Su dúo se tuvo que ir Ah Sí Gracias De nada Dale a la Evo Posición por Valencia Te tengo que felicitar Nos vemos en la Champions Ah, no Para Ataque para Valencia Ataque para Valencia Vale, puse la paniquita De Benzema Al 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 Te lo ¿Qué? Ataque peligroso Para Valencia Ataque peligroso Ay, mi madre Perdemos la irracional Nos vemos en Red Bull Ah, no Ataque peligroso Gol del Valencia No Gol del Valencia No 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 ¿Qué? Gol del Valencia ¿Qué pasó? Gol del Valencia Que sí, papi Que acaba de meter Valencia No, tío Yo lo tengo atrasado Yo lo tengo atrasado Gol del Valencia Será adelantado ¿No? No No Porque no me aparece el gol Que va a marcar Valencia Bueno Yo también lo tengo No Si es que No 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 puede ser La sorpresa La sorpresa No Me gusta No me meten Un gol Ataque peligroso Del Real Madrid ¿Qué? Ataque peligroso Para el Real Madrid Vale ¿Cuánto a cuánto, Andoni? Andoni, ¿cuánto a cuánto? ¿Lo tienes más atrasado? ¿Lo tienes más atrasado? ¿Qué van? Es mentira Es mentira Fija Es mentira Lo tiene atrasadísimo Mi padrastro Lo tiene atrasadísimo ¿Por? Que lo tienes atrasado Que van a dar minuto 73 162 Van al minuto 62 Que lo tienes atrasadísimo Es verdad Va a ponerle Eso es el logo Papi, no me metieron No me metieron No me metieron ¿Qué? ¿Qué? Dile que mi padrastro Lo tenía Papi Que no fue gol Estoy en medio de un torneo Buenas, gracias Bien Llega ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Para qué fuiste tú? por la nacional de tengo que felicitar nos vemos en respuesta no me digas gracia no me digas gracia no, jugador del Madrid lesionado me pareció jugador del Madrid lesionado no será que será de Suiza no, 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 seré su último no, no es broma que broma, que broma vale, pero no me digas la gracia gracias, gracias a ver, se lesionó Camavinga creo que sí, se lesionó Camavinga creo que le di un tirón por un momento al Madrid a un jugador del Madrid no sé, no sé pero entró Luka Modric entró Luka Modric lo importante es que entró Luka creo que entiendo creo que sí entró Luka Modric mejor por el Madrid mejor para el Madrid eh mejor para Madrid papá no 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 si no vamos a los cuales que tú quieras o le de rena durante 2 no sí que yo me fui solo y de repente y te refieres no me llamando y van uno a uno que puede marcar el madrid así que cállate vale andoni que además que que además que estás atrasadísimo así que te calles y todo como que el valencia no como el valenciando ni pues la cara dice con el valencia será porque quiere que me no vale o sea para que nos asustemos no me pida gracias que le hice gabunga bumes no me piensas que le hice como como y el partido hay mi madre que compreta rápida se la robó el madrid no voy yo voy yo voy yo voy yo voy a hacer panentita yo voy a poner el texto pendiente mi padre nunca lo quiere o no o igual o igual resulta que metió gol pero se le anuló mi amor que te lo estoy contando a ti que te lo estoy contando a mi amigo del madrid no saque de puertas saque de puertas uniendo tres cuartos al final eh saque de puertas para valentía que te lo estoy contando a mi amigo del madrid que te lo estoy contando a mi amigo del madrid No, y el que está delante tuyo también. Bueno, hasta que no se repite, al final no se sabe como tú dices. Vale, voy, 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 vete por el tubo de tu izquierda. Y me llamaba Alex, mami, ya te olvidé, Harry, tú me dejaste ya, la estoy expresando, por ver, ya. Fija, eso no es esquivar la polla. No, yo no esquivé, solo que él estaba más adelante y llegó antes, eso hay que admitirlo. La creó, la eliminada, ya estamos ya. Ya, pero bueno, no pasa nada, al menos por mí. ¿Cómo que no pasa nada? Ya llegamos a cuarto, que eso es malísimo para nosotros. Somos como el Real Madrid, que con llegar a cuarto no nos vale. Que buen pase que te... Es que era imposible. ¿En serio? Imposible, un mano a mano imposible, sí, claro. ¿Qué querías que el hermano no te besara el coche? Eh, se la ha comido, se la ha comido, se la ha comido, se la ha comido. Bueno. La despejo. ¿Te la pongo? No, 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 se te coge el tubo. Aquí, aquí, atrás. Por si hay, por si hay que no te dará de ver. ¿Ves? Bueno, qué gola. Ah, no, pero, cogí ese esto. En el tiempo del equipo, justo aparezco el tubo. Ataque peligroso para Valencia. ¿Qué vale? Que los entran en el partido. Y ataque peligroso para ellos. Pero lo... Pero para... Me refiero a un Rocket League. Oye, ya, pero que... Está mal dando un partido en Valencia. ¿Aquí? Está mal. La, nene. Me la comí yo, mamá. Che, che, me están invitando, tío. ¿Qué dices? Que te estoy invitando. No, me están invitando. Me llama Plex, mami. Ya te olvidé de dejar tu mamá. Sí, ahora empiezas a cantar, ¿no? O sea... ¿Qué? Hay un mano a mano y tú. Me llaman Plex y ponle cita. Que... Che, che, che. ¿Y tú dónde estaba? Pues está... Y tú te reíste el que estaba delante tuya. Dijiste. Cuando te dije el que está delante tuya también. ¿Y quién nos acaba de meter el gol? ¿Quién nos va a meter el gol? ¿Quién nos va a meter el gol? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me voy a meter hasta el último minuto. Me da igual. Si quieres abandonar el torneo, pero yo me voy a quedar. ¿No sé qué se está huyendo por la pelota? ¿Por? ¿Tú qué eres? ¿El rey del saque o qué? Mira, justo va él y no quiero otro. Ahora sí que voto. No, ahora sí, ¿no? No, 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 no. Sultan. No, 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 no. No, no, no. No, tía. No, no, no. ¿Por? No, no, no. A mí siempre me toca el puto caimán. A mí siempre me toca las gafitas, tío. Me han tocado cinco gafitas. A mí siempre me toca o el caimán o el... o las gafitas. A mí las gafitas. A mí las gafitas. A mí las gafitas. ¿Para qué quiero?